Ven a festejar el Día del Niño en la Gran Germés 2014, año internacional de la familia. Domingo 6 de abril desde las 10 de la mañana, en el Parque Fundidora. Juegos mecánicos, sorpresas y todos tus shows favoritos. Gran Germés 2014, ven con tu familia, entrada libre. El gobernador de Nuevo León te invita.